¡Buenos días! Un comentario rápido antes de empezar. Como no podía haber juego en el que no tuvieramos algún problema técnico, en este grabé el sonido, pero no el vídeo. Con lo cual he tenido que grabar después el vídeo, mientras nos escuchaba jugar, intentando hacer las acciones que oía que hacíamos. Ha quedado relativamente bien, pero aún así veréis un montón de cursores que se teleportan, que a veces se mueven muy rápido, y textos que no encajan la sincronización con nuestro diálogo. Se ha hecho lo que se ha podido. También este capítulo nos quedó muy largo porque intentamos hacer dos casos, pero el segundo se alargó muchísimo, con lo cual he cortado el primero para hacer un capítulo y luego el segundo se hará en dos, con lo cual no habrá las introducciones y despedidas habituales. Ya lo siento. Hace tiempo que hacemos esto y aún así cometemos estos errores. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Siento las molestias y espero que aún así os guste el capítulo. Nos vemos. Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos en un juego nuevo con la compañía inestimable... ¿Se va el título todo el rato? Da igual. ¿Con la compañía inestimable de Lauriel? Vale, dos cosas. Una, el título es Dark Side Detective, con lo cual Dark y Detective, o sea que pega perfectamente con el tema del canal. Y dos, el protagonista de esta historia es Rayo McQueen. Lo ha dicho, lo ponía ahí. Había un rótulo que decía Rayo McQueen. O sea que este juego lo protagoniza Rayo McQueen. Bien. ¿Puedes continuar? Sí. Yo soy el Fangor, el dueño del canal, y vamos a jugar a esto, al detectivo oscuro. Otra gente con menos sentido de humor le llamaría Batman, pero claramente el McQueen es mucho más divertido. Es que es lo que ponía. No nos inventamos nada en este canal. Somos estrictamente rigurosos con el contenido de las obras que jugamos. Pulsa para comenzar. Pulso para comenzar. ¿Ves? Estrictamente rigurosos. Vale. Empezamos por el 1, ¿no? Entiendo. Vale. Estamos en el departamento de policía de Twin Lakes. Sí. Tenemos dos casos. El de Malice in Wonderland, porque esto no es traducible, al parecer. Y el Tom Alone. Creo que esto igual es algún tipo de referencia a Home Alone y Malice in Wonderland. ¿Madness in Wonderland? No. Bueno, no lo sé. Alicia en el País de los Maravillos. Ya, pero yo a lo que me refiero es... Bueno, Home Alone igual podría ser a la peli, claro. Yo estaba pensando en el juego. Tiene más sentido lo que dices, sí. Bueno, vamos a Wonderland, que asumo que será un parque de atracciones. Resumen. La jefa me ha enviado... Bueno, ¿quieres ser el prota o lo siento? No, no, no. Ya está. Ya lo eres. Ya lo eres. Lo siento. Te ha llamado, ahora es tuyo. Vale. Resumen. Soy... ¿Cómo me has llamado? McQueen. ¿Rayo McQueen? Rayo McQueen. Vale. Rayo McQueen. Rayo McQueen. Canaliza Rayo McQueen. La jefa me ha enviado a la residen... ¿Qué? Digo que no lo canalices mucho, que vas a acabar ganando un torneo en la peor película de Pixar. Ah, el perro. La jefa me ha enviado a la residencia Jones. Dully me espera allí con los detalles. Dully creo que eres tú. Te aviso. Por si quieres ir pensando otro nombre para Dully. Un segundo. ¡Qué perro! Ah. ¡Qué perro! Da igual. No, perdón. Bolt. Yo qué sé. Hay una peli de dibujos animales llamada... Oye, que me estoy liando. Da igual. No, que lo estoy buscando por si acaso me he liado yo. No, Rayo McQueen es el de Cars. Ah, yo no he visto Cars. Ah, pues oye, mejor. Mejor. Eso que te ahorras. Mira, me parece muy sabio y una muy buena decisión que has tomado. ¡Uh! Cuidado que caen como cosas rectangulares del cielo. Ponerse a cubierto. ¡Uy! Casi le he pegado. Un tiro, inspector. ¡Uh! ¡Qué susto me lleva! Me has visto llegar, Dully. ¡Penny a la sirena encendida! Me has saludado con una mano al llegar. Bueno, comento. También tengo una pose de que voy a arrimarme al primer señor sexy que se me arrime a mí, te comento. Pero bueno, este sitio que me metí un poco nervioso. Es eso. En fin. ¿Qué ha pasado? La jefa es Kali. Muy bien, muy bonito, chicos. Me ha llamado para que viniera lo antes posible, pero no me ha informado. ¿Ok? Ayer desapareció una niña de siete años. Alice. Nada apunta a que se fuera de casa. Parece que esta es una de esas porquerías espeluznantes que... Es decir, que este es el tipo de casos que te van para ti, inspector. Genial. Vamos allá. Oye, ¿y ese tonito? ¿Ese tonito que ha sido? ¿Eh? Que el que ha estado aquí esperando bajo la lluvia soy yo. Perdón, que había un mosquito y lo mató. Ah, bueno, sí. Bien, bien, bien. En momentos como estos, molaría tener la cámara, Alice. Sí. Al menos he silenciado el sonido para que no se oiga tanto. Voy a hablar con Dul. Después de usted, inspector. Cuando deje de disfrutar de la lluvia, claro. Jo, esperaba que hablara o algo. Nuestro confiable coche, patrulla. Me gusta llamarlo Polimod. Ok. A ver qué tenemos. No, de verdad, no. Creía que eran mis apuntes del caso o algo, pero no. No creo que apuntes si todavía solo sabes que hay una tal Alicia que se ha perdido. Ya. Gente, Dul. ¿Por qué hay un vagabundo salpicándome la alfombra? Es el inspector Francis McQueen, señor Jones. ¿No? ¿Qué coño? Francis McQueen, perdón. Me ha alterado la lluvia. Es el inspector Rayo McQueen, señor Jones. Ha venido a hacerse cargo de la investigación. Ya veo. Lo mejor de los labos a gemelaos, ¿eh? Yo no hablo. Espero que no fume cerca de su hija. Afortunadamente, inspector, no suelo estar con mi hija. Pertenezco a un largo legado de padres con los cojones como un piano de grandes. Y me enorgullezco de decir que lo más cerca que he estado de mi hija es una vez que la vi de lejos al cruzar la calle. Está bien. Cuando encontremos a Alicia, le tenemos que decir que saque a su madre de esta casa y que si su padre estuvo en un internado, avisara a sus ex amigos del internado que corten toda comunicación con él. Sí, sí, muy importante. Bonita goleta. Ja, ja. Serás bobo. No es una goleta, es un velero. Una goleta. Es un velero, Duli. No sé nada de barcos. Y bien, ¿cómo puedo ayudarle, inspector? Espera un momento, que me tengo que recolocar todo el huevo derecho. Un momento, ¿eh? Un momento, un momento. ¿Me podéis alcanzar una carretilla? Bueno, vaya contándome. ¿Cómo le ayudo? Hableme de Alice. Voy a serle sincero, inspector. No tengo mucho trato con ella. Su conversación es limitada. Solo tiene tres años y no sabe hablar. De la patada en la boca que le voy a soltar, tan su conversación también será limitada, le aviso. Tiene siete años. Siete patadas en la... Pues eso. Siete años que ha tenido para aprender a hablar y no sabe bien. Así que se encarga la niñera. Está por aquí, en algún sitio. ¿Cómo es que no se dio cuenta de que creo que esta respuesta ya... O sea, esta pregunta ya ha sido respondida a McQueen, pero bueno, da igual. Está afuera. Maravillosamente sospechoso. ¿Tiene una coartada? ¿No es asunto suyo donde estuviera, inspector? Ni que estuviera investigando la gesto para el accidente de mi hija. Mis impuestos pagan su sueldo. No tiene que preguntarme nada. Yo soy inovente. Hombre, yo no lo hice así que no me pregunte. También pagan los calabozos, la sala de interrogatorios, las esposas... Y que voy a pedirle a la gente de Uli a que presente que le lleve. Está bien. Llame a este número. Responderán por mí. Porque me da perezaca hablar. ¿No me traéis la carretilla para el huevo? ¿Qué hacemos? Me imaginaba. El bustoso bazar del bombón de Belle. Elegancia pura, puro pervertido. Hombre, perdona. Y aliteración. Belle. Belle se lo curra. Sí, sí. ¿Duli está de acuerdo? Miro a Duli. Es decir, ¿dónde dice que estaba? ¿En una tienda de bellas artes? ¿O no te dio muy bien yo, eh? ¿He obtenido cerillas? ¿Pero cómo? ¿De qué lado? No, no. El número de teléfono está en las cerillas. Vale, vale, vale. Yo también me he confundido un montón. ¿En plan qué? Estoy pensando. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Le ha robado los bolsillos al señor? ¿Mientras lo mirábamos? O sea, muy DJ realmente. Son del bustoso bazar del bombón de Belle. A esta niña no le tocó precisamente la lotería con su padre. Hostia, ahí demostrándose el buen detective desde el primer momento. No sé, me está tocando la pera. Es que llevamos ya tres personajes, ninguno es una señora. Así que a partir de ahora, el agente Duli es la agente Duli. Vale. Como dato. Vaya, esta gente tiene que ser millonaria. Pasillo, arriba. No, pues no sé. Pues pasillo primero. Que subir escaleras cansa. ¿De dónde venimos? Del salón, entiendo. Supongo. Espera, esto es el salón, ¿en serio? Creía que sería el recibidor o algo por el estilo. ¿Qué mierda hay salón para ser millonarios, tío? A ver, reloj del abuelo. Me recuerdo... Perdón, mira. Si mi abuelo tuviera engranaje, ¿sería un reloj de abuelo o qué? ¿Tu abuelo era un reloj? Hemos perdido el respeto por el detective, veo. ¿Por qué? Porque has dicho tu abuelo en vez de su abuelo. Bueno, perdóname. ¿Tu abuelo era un reloj o no era un reloj? Responde la pregunta. ¿Cómo? No, tenía un reloj. Lástima. Pensaba que por fin había descubierto algo interesante de tu vida. No, vale. O sea, le he llamado a usted, pero le tiene cero respeto. ¿Qué? Si soy interesante. Lo que digas, sí, sí. Claro que sí, hombre, claro que sí. Más faltaría. A ver, lámpara. Solo uno de esos cristales vale más de lo que gano en un año. Hostia, ¿cuál? Cógelo. Podríamos llevarnos ese en concreto. ¿Ha pasado la prueba? Muy bien hecho, Rayo. Muy bien hecho. Creo que hemos elegido bien los personajes. Siempre elegimos bien los personajes, déjame que te diga. En el armario igual es más pequeñito. Es, es, es. ¿Me has seguido a un armario? A lo mejor necesitas refuerzos. ¿Eh? 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 Una bombilla de luz ultravioleta. John Keo. Claro que sí, claro que sí. Ya solo necesitamos una bola de discoteca, ropa blanca y música. Todo lo necesario para pasar una buena noche. Tú agarra lo que veas. Coge el trapo ese morado también. Que a algunos soledamos. La tendremos si encontramos a esa niña. Estoy ignorando tu comentario y diríamos que será no buena noche si rescatamos a la niña de su desaparición. Rescatamos de su deputación. Bueno, da igual. Escúchame, tienen la misma cara. Son la misma persona. Igual son hermanos y por eso tienen... ¡Se mueven al mismo tiempo! Que sí, hombre, que son iguales. El resto de esa basura es inútil. No, que no. Coge el trapo. Miraste la araña. No, no miré la chica. ¿Había telaraña? Sí. No me deja cogerlas. Cachísimo. Ni mirarlas. Está cerrado con llave. Me pregunto dónde estará la llave. Bueno, si tienes que abrir un cadáver para sacarla. Y bien, ¿cómo puedo ayudarle, inspector? Solo quería ver si sale la pregunta y si sale la pregunta. Me encantaría. ¿Dónde está? Que quiero entrar en el estudio y quiero la llave, porque no estoy acostumbrado a que si le doy a la pregunta mi personaje no diga algo al respecto. Me encantaría ayudar, inspector, pero la llave la he perdido. La última vez que la vi estaba debajo de mi cojón izquierdo y eso puede haber sido meses. Meses pueden haber pasado. Adiós, desgraciado. También te digo que mejor que no diga nada más que lo que tú seleccionas, porque así sabes que lo que tú estás seleccionando es literal lo que está diciendo. Y no se pega una turra de ocho horas sobre la frase, bueno, pues vale. Sí. O dice algo que no es lo que yo quería decir. Cierto. Y me acuerdo que alguno queda en alguna conversación de Mass Effect de yo no haría eso. Y dice, o me dices lo que quiero o te parto la boca, desgraciado. Y yo, coño, que eso no es lo que yo he dicho. Un lugar tan elegante se merece algo mejor que unas flores de plástico. Ok. ¿Qué sitio tan raro para un teléfono? La mesilla en el pasillo. Deberían de quedarse sin sitios para dibujarlo, o sea, ponerlo. Ok. Esto como se llamaba, Lamshade, o algo por el estilo, ¿no? Supongo. Habitación de la niña, dormitor principal, ático. Bueno, tiene sentido que vayamos a la habitación de la niña. La niñera, sumo. A juzgar por esto. Dudo que vaya a clases de dibujo. ¡Madre mía, el juzgar! Pero que tiene siete años, hijos de... Nunca había visto un caballo con cinco patas. No conozco muchos caballos. Todavía no lo has visto. Tiene cuatro ese dibujo. ¡El dibujo tiene cuatro! Esto podría ser un dibujo de nuestro sospe... ¿En serio? Voy a poner una hora donde busca y captura. No, no. Duliquieta. Quieta, quieta. Duliquieta. No lo hagas. No es momento para dibujar, inspector. Siempre es momento para dibujar. Ultravioleta, parece útil. Voy a yoinquear el material de dibujo de la niña de siete años desaparecida. Perdona, que esa niña muy probablemente necesita ese material de dibujo para expresarse. Un niño que le va a poco... Que cuando vea un monstruo pueda dibujarlo. Claro, hombre. Muy necesario. Muy necesario. Si eres un niño y ves un monstruo, necesitas tu material de dibujo para poder plasmarlo correctamente sobre el papel. Si no, la niña va a ver un monstruo y no va a haber manera de que lo dibuja para que los adultos digan, joder, que es un talento artístico más raro. No sé qué haría con una docena de calcetines rosas ni por qué estoy mirando los cajones de una niña. Eso, porque ha desaparecido, coño. Y si desaparece y dentro de los cajones está el dibujo del monstruo que se la ha llevado. ¿Es que tú también? Vamos a hablar con el oso de Belch. Dime dónde está, oso. Es una broma, no lo sabes. Solo eres un oso. Un oso tonto que no tiene ni idea de nada. Bueno, como el oso... Aquí falta un duliz, señor. ¿Está usted bien? Como el oso sea la clave para resolverlo. Señora Jones. Uy, parece que me interrumpe. Hola, me gustaría pregun... Mi niña, mi niña ha desaparecido. Entiendo que esta es la mujer, no la niñera. O sea, la madre, digo. ¿Puede hablarme de Ali? Ha desaparecido sin más. Mi niña. Hay algo que... Tiene que comprarla. Adiós. Hasta luego, chao. Sí, está bien esto, que el padre ignora a la hija y la madre está estérica. Bien, 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 guionistas, bien. Es difícil de creer que esta sea la misma mujer con la que hemos hablado. El estrés de todo esto la ha afectado mucho. Es exactamente igual, solo que no está gritando. O sea, quiero decir eso. Porque le ha desaparecido la hija. Yo personalmente considero que es... No, no, no. No, no. No, no. No digo que no tenga que gritar. Digo que su comentario es no se parece en nada al cuadro. Y digo, son exactamente iguales. Una cama de agua. Sofisticado. Parece que hay algo debajo. Yoic. No, que va. ¿Quieres que haga yo algún otro personaje? Paz tú esta, venga. Pa' ti. No, que va. He obtenido página extraña. No es por nada, pero la niñera se llama Nanny McFeed, que es como una de sutil. Es un peculiar esquema del libro Ocultismo para novatos. Lo pone en el margen. Pone Ocultismo para novatos, página 3. Hombre, pues esto lo pone en algunos libros, en algunas editoriales. Ya, por eso, por eso lo digo. Creo que... Aquí Alice y su madre parecen muy felices. Su padre no está. Es un comentario que deberíamos hacer. No parece de muy buena educación rebuscar en los cajones sin permiso. Es mi primer día como policía y no entiendo cómo funciona esto. Sí, cuando he revisado el cajón de la niña de 7 años no te ha importado. Porque la niña era culpable. Pues creo que podemos hablar con Dooley en cada sitio. La niñera es muy guapa. Pregúntale si está soltera. Y también pregúntale un poco su orientación sexual, como parte de la investigación. Hábleme de Alice. Está mimada. Y mete las narices donde no le llaman. Pero supongo que eso es lo que conlleva que tus padres estén forrados. Bueno, como niñera, súper bien. Todo va a ir muy bien. Sí, sí. ¿Qué hace la niñera en el dormitor principal? Nada sospechoso, seguro. Nada, señor. Pues ha dicho que no es sospechoso, por tanto no puede ser bien. Efectivamente. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para los Joneses? Jones, inspector. Ya termina en S. No hace falta en Rural. ¿Es este el mejor momento? Todos los momentos son buenos para la gramática. Da igual. Conteste la pregunta, señora niñera. Lo suficiente como para no albergar mala voluntad alguna. No me acuerdo cuál era la pregunta. Ah, sí. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para los Joneses? Ok. Eso ha sonado a que lo contrario de lo que estaba pensando. Supongo que es usted la niñera, por eso es esta la última pregunta. Y lo he preguntado dos preguntas antes, lo bueno. Sí. La muy inocente niñera, sí. Soy súper inocente. Inocentísima, mira. Me voy a sacar un cartel, pone yo no soy culpable. ¿Tiene las llaves de las habitaciones? Soy niñera, no criada. ¿Qué le pasa? Cierto, pero... ¿Tiene las llaves o no tiene las llaves? Sí, sí que las tengo. Confieso. En ese caso, me da la llave del estudio. Denme todo el fajo de llaves por si hay más habitaciones en la casa. Claro. Da igual, ahí no hay nada incriminatorio. Tiro de excepción. Un tres. No, creo que la clave es el ahí. Debería servir para entrar en el estudio la llave esta. ¿Por qué no querías que viéramos bajo la cama? ¿Por qué querías que no...? Tengo una pregunta. Dime. ¿Puedes combinar el subrayador con la página? No conmigo de guardia. Me parece una mala idea. Pues no sé. ¿Lático? Sí, espera, que quería ver qué opinaba Duli de... Demasiado rosa. Creo que yo también me habría escapado. Ok, Duli. Una animación, qué fuerte. Una caja en la que pone sueños rotos de Anne. Creo que habría que llamar a los servicios sociales. La lata de disolvente se cayó al ceder el estante. No queda mucho. Mira, mira, mira. Yo os voy a decir. Juegos de detectives del mundo. Necesitamos un detective duro de pelar y disolvente. El resto de cosas las vamos gestionando. Pero el disolvente que no falte. O sea, sin disolvente en esta casa no se juega a nada. Usamos disolvente en la Turra Huicín. Usamos disolvente en el Tulu. Usamos disolvente en el... ¿Cómo se llama este último que hemos jugado? El last door. Y usamos disolvente aquí ahora. Es que me cago en la puta. Que me están... Vengan a hacerse chupitos de disolvente. Parece que hace poco que ha cedido. El disolvente ha manchado toda la pared. ¿Por qué estaba abierto? Parecen lo bastante pesados. Como para dejar a alguien inconsci... ¿What? O sea, ¿por qué lo primero que piensas en los botes de pintura? O sea, el Home Alone es el otro... Es el otro... La referencia del caso 2, ¿no? Del 1. Lámpara rota. Puede que no esté roto. Solo se le ha fundido la bombilla. Espero que esto no desvele las vergüenzas del ático. Eso es lo que está en la hoja. ¡Coño, demonios! Pero faltan unos símbolos que estarán en la hoja, supongo. Vaya, nada siniestro. ¿Y qué haremos con esto? Portal oscuro. El dibujo de la pared. Tiene partes borradas. Me pregunto qué pasaría si las redibujara. ¿En qué orden hay que hacer esto? ¿En esto? Primero habrá que ir al estudio, ¿no? ¿O qué? Sí. Pues parece que tengo todo lo que necesito para un poco de brujería siniestra. Voy a redibujar los símbolos que faltan. Ah, no. Pues ya lo hace él. Ah, bueno, espera. Vamos a ver... ¿Puedo ir al...? No puedo ir al estudio, parece. No puedo salir. Pues el tercero por la derecha. Ah, coño, vale. Que tengo que impulsarlo de abajo. Yo estaba intentando coger el rotulador para dibujar yo. Hacia el medio, más o menos, de la pantalla. Ahí. Pues claro que sí. Ya debería estar. Estupendo. Quizás te sea un momento para dedicarme a panadera. La verdad. Bueno, vamos al estudio. Que aquí no ha pasado nada raro, realmente. Está cerrado con la llave. A lo mejor puedo usar esta llave que está en mi inventario. Sí. Y voilà, estamos dentro. ¿Por qué en el dormitorio principal hay una habitación de la señora y en el estudio hay una foto del señor no hay ninguna foto de ellos juntos? Pues porque el señor se dedica a trabajar y a traer el dinero a casa y la señora se dedica a hacer las cosas que hace una señora en una cama. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La narrativa de puta madre. Estatua de perro. Le abrimos la mandíbula. Esta estatua es lo bastante fea. Como para que valga mucho dinero. Una buena colección. El polvo sugiere que hace tiempo que no la tocan. Una lástima. Una colección de revistas. Madre mía, este tío está obsesionado con el jamón. Especial jamonas. No hay que confiar en alguien con tantos libros, la verdad. ¿Cuántos libros son demasiados? Seis. ¿Cuántos libros tienes? Me vi toda la serie de Marie Kondo y decidí que iba a tirar todos los libros que no me traían felicidad. Sí, yo no. En esta ocasión solo hay dos sitios para sentarse. Si no cuentas las camas, sí. No seas bobo, Duli. Hay más, pero están fuera de cámara. Lineshading. Una pregunta. Pues parece que nos has dicho la verdad cuando ha dicho que no había nada sospechoso. ¿Y si le echas el disolvente al cuadro, qué tal? El cuadro no me gusta, pero no tengo motivos para destrozarlo. Vale. Eso es un error de novato. Yo tengo la sospecha que habrá que echar disolvente en la puerta para evitar que las criaturas que han secuestrado a la niña nos persigan cuando la rescaten. Bueno, sí. Pues nada. Ah, ni siquiera yo soy tan tonto como para entrar ahí sin luz. Ah, cerillas a la lámpara. No, cerillas a la lámpara que había en el estudio. Mira, cuando hagamos un... Había una lámpara en el estudio. Al lado de la estatua de perro. Cuando hagamos un tiempo... ¿Cuando hagamos un qué? La siguiente vez hay que poner disolvente, hay que poner encender una lámpara, hay que poner... Bueno, un montón de cosas hay que poner. Creía que había pasado el rato por encima y no había reaccionado. Sí, yo tampoco. Una lámpara de aceite vieja y parece que le queda algo de aceite. Sí, igual no reaccionas hasta que ves un portal oscuro. Pero para el resto de cosas te ha dejado cogerlas sin saber qué poderles las usar. Sí, probablemente debería encenderla, por si acaso. He obtenido lámpara encendida y he hecho limpieza de inventario. Pues muy bien. Este señor sigue ahí bebiendo su bienarro. Sí. Oiga, que he encontrado un portal oscuro en su ático, no le importa. De hecho, igual podríamos preguntarles al respecto ahora que lo pienso. Y bien, ¿cómo puedo ayudarle, inspector? Ah, pues sí. Parece que hay un portal maligno en su ático, señor Jones. Pues menos mal que estén aquí. Arrestenla, que es un allanamiento. ¿Qué? Ya lo han oído. No, arrestenla, que quiero presentar cargos. Al portal oscuro. Claro, en inglés sería a Dark Door o a Neville Door o algo por el estilo. Y dirían en femenino por algún motivo. No tengo nada más que decir. Venga, chao. A ver, señora, ¿qué opina de todo lo que está ocurriendo? Hay un por... ¿La ha encontrado? ¿Ha encontrado a mi niña? Oh, no, pero déjeme preguntarle un momento... Tiene que encontrarla, por favor. Encuéntra a mi niña. Ay, mi niña. Ay... Ay... Es cierto. ¿Y usted no tiene algo que opinar, señora sospechosa? ¿Qué puedes decirme sobre el portal demoníaco del ático? Con el servicio tampoco hay respeto. Nada, nada, le aseguro que no tiene nada que ver conmigo. No me he movido de aquí. Yo creía que lo de Finn era porque igual era mala persona, no que igual era un demonio de verdad. Bueno, 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 bueno. ¿Puedo entrar o tengo que...? Bueno, tengo que... Ahí, mira. Ahora está. Bueno, Duli, allá vamos. A la niña de puta cosa. Voy a quedarme aquí, posando. Siendo guapa. Ah, bueno, pues nada, ya la hemos encontrado, ¿eh? Ha sido fácil. ¡Hola, señor! Eh, niña. ¿Ha venido para llevarme a casa? Sí. Vale, tengo hambre y me dan miedo los ruidos que vienen de abajo. Sí, salgamos de aquí. ¡Crash! ¡Bang! Esta también haría yo. No tan rápido, inspector. Ay, sigo... ¿Dónde está Duli? Más palomitas tendría que haberme hecho. ¡Ese idiota! Le he dejado inconsciente. No puedo permitirme que siga osmeando, así que voy a dejarle aquí atrapado. ¿Dévese a la niña al menos? Ah, eso pretendo. Al fin y al cabo, soy su tutora legal. ¿Qué? ¡Eres la niñera! Es mi trabajo cuidarla. En especial, le pasa algo a sus padres. Igual es buena persona. Espera, no entiendo. Ah, no. Ponga... Creía que lo decía en presente. En plan, creo que les pasa algo a sus padres. Hay que apartar a la niña de sus padres. Pongamos, por ejemplo, que quedan atrapados en la versión oscura de su dormitorio. Es un ejemplo muy concreto, pero tiene sentido. Espera, déjame... Ahora estarían ahí si Alice no se hubiera metido en mis asuntos y se hubiera quedado aquí atrapada. Pensaba que lo mejor sería no levantar sospechas y esperar a que se marchara. Suponía que a estas alturas ya se habría rendido. ¡Madre mía, qué plan maldito! Tu viones, señora, no ha sido ni tan difícil montar el portal de Muniaco, ¿eh? Comento, quiero decir, que no. Que tu viones tampoco ha sido para tanto. ¿Qué clase de policía iba a rendirse en el caso de una niña desaparecida? Pues mira, ahora que estamos viendo Sense8, pues depende de la niña. Pues igual es una niña delincuente. Si le salvamos y de mayor mata a alguien, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué? Sense8 está muy bien, pero tiene momentos. ¿Qué? Responde a la pregunta de la niña. La mayoría del departamento de policía de Twin Lakes... Cierto, por desgracia. Son todos unos cabrones. Así que es eso. Pretende controlar la herencia. Tiene que admitir que es un crimen casi perfecto. ¿Por qué tenemos que admitir eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que admitirse bastante bien? Creo, creo, creo que este, el portal oscuro, lleva a una zona de la verdad. Y no podemos mentir, porque claramente la niñera nos lo está contando todo. Y nosotros hemos contado que todo el departamento de policía es efectivamente un atajo de inútiles. Y claramente aquí todos estamos admitiendo todo. Qué bonito, niña. Y si te quitas el lazo este que llevas, si se lo tiras como un shuriken a los ojos a la niñera y luego le muerdes un tobillo, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Pongamos que se deshace de mí. ¿Luego qué? Ahora sí hablamos. Alice sabe lo que está tramando. Es una niña inteligente, siete años. Si están listas, sabrá mantener la boca cerrada. Alice está ahí en plan... ¿Qué te ha ocurrido? Bueno, Alice está ahí y me parece otra música de plástico. Cuando Duelo despierte su plan y ustedes están acabados, no, si trae su cuerpo y lo tira aquí también. Bien visto, tendré que hacer que lo arrastre hasta aquí. Ok, pues, vale, vamos. Ah, que lo tengo que arrastrar yo. Ahora tírale el disolvente al portal demoníaco que se ha quedado dentro. ¡Pruebe su propia medicina! ¡No! Pero es que es muy malo... Bueno, eso es lo que se dice, disolver el problema. Venga, Alice, vamos a despertar a Dully para que pueda contarle ese juego de palabras. Tú fíjate que es la primera vez que lo oyes, ¿vale? Soy muy triste, mi vida es muy triste. Sí. Vale, señor, su vida es muy triste, es verdad. La niña no tiene barbilla. Así que la niña se metió en los asuntos de la niñera y quedó atrapada por accidente en ese tipo sin pienso. En el lado oscuro. Pero es un resumen sorprendentemente sucinto, sí. Lástima que la niñera estuviera loca porque era muy mona. Y luego le daba. Practicaba las arquezas oscuras Dully. Tenía un plan para dejar a gente inocente. A ver, yo no diría que el padre es inocente, pero bueno, atrapada en un mundo paralelo. Secuestrar a su hija y robarles el dinero. Y eso le he dicho que era mona. Me pregunto de dónde sacaría la niñera los libros de cultismo. ¿Qué libros? Solo tenemos una hoja. ¿Has encontrado los libros? Porque igual es interesante sacar esos libros de ahí. No son fáciles de encontrar hoy en día. ¿Cómo lo sabes? Supongo que ese es un caso para otro día. Bueno, también te digo que no son fáciles de encontrar hoy en día, pero si te vas a Amazon y buscas cómo invocar a Tulu, lo encuentras porque básicamente Tokiski en todos estos videojuegos sabe invocar a Tulu. Y invocar a Tulu es con conocimiento 101 de hacer la vida ocultista. Bueno, ahora mismo tengo la sospecha de que en cada caso que encontremos, encontraremos una hoja y el último será encontrar al autor del libro o alguna mierda por el estilo. Bueno, me parece bien. Ahora tengo que averiguar qué impreso hay que rellenar para este desastre. Caso cerrado. Que llaméis a los servicios sociales. Que apartara a esa niña de ese padre, por lo menos. La madre no lo sé, no la conozco lo suficiente, pero... Llevamos media hora. ¿Hacemos otro? No, no, no. Un caso. Siguiente caso.